Fíjense que se viene un problema para la SEP en el tema que se cambió una ley en el 2021, la autorización de los Revoes, que es la autorización para nuevos planes de estudio para todas las escuelas, y son más de 4.500 escuelas que se les viene este problema, porque por ley la SEP tenía que resolverles en 90 días hábiles. Se tardó dos años en resolver esas autorizaciones, y lo grave es que cuando les dan la autorización, la dan con fecha actual. Por ejemplo, apenas ahorita están saliendo las autorizaciones en 2023, y la ley se cambió en 2021, pero aún así la ley prevé que son 90 días hábiles que está obligado a la SEP, pero cuando emite el permiso, lo emite con fecha actual. Entonces, normalmente las escuelas que hacían, iniciaban clases previendo esos 90 días, para ellos decir, bueno, tengo esos 90 días yo para iniciar y operar los nuevos planes de estudio, nuevas carreras en diferentes escuelas. Entonces, es un problema que ojalá se pudiera resolver, porque sí, yo traigo evidencia, incluso aquí hice una línea de tiempo, de cómo se fueron dando las cosas desde 2021 a la fecha, y le puedo mandar la información con Jesús, una evidencia de cómo está ocurriendo, y que ojalá nos puedan apoyar ahí con la SEP, porque no son escuelas, son cuántos, mínimo se van a venir 4.500 escuelas con esta problemática. Sí, pero no creo que se afecte, o sea, buscamos la forma. Sí, porque de hecho, ya hay escuelas que ya iniciaron operaciones, como era usual, se ven que eran 90 días, y de repente les llega la autorización con fecha actual, entonces, ¿qué pasó con los dos años anteriores que tenían derecho a ir a operar? Sí, lo vemos, donde se espera que haya resistencia es en lo de los libros de texto. Ahí ya están los abogados de Claudio X. González, todos los fachos, ya han presentado amparos. Pero pues ya sabemos cómo piensan. Ese es un asunto que viene de lejos, cuando el presidente López Mateos decidió entregar de manera gratuita los libros de texto, los mismos, los antepasados de los conservadores de hoy, se opusieron, hubieron hasta manifestaciones de los, del PAN, estas asociaciones conservadoras. Entonces, gracias a esos libros, estudiamos muchos. de ahora a lo mismo. ¿Quieren que continúen los mismos contenidos, ¿no?, de la época neoliberal, de la época del individualismo? Pues no. Ahora es humanismo, científico. La ciencia, pero con humanismo. y eso no, no les gusta. No, no tiene que ver, ¿no?, con el pensamiento conservador, ni con Iturbide, ni con Maximiliano. ni con Porfirio Díaz, ni con Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos no quisieran que se hablara de la revolución. ¿cómo van a querer que se hable de los campesinos, de los obreros, de la escuela pública? no, eso no les gusta. Por eso impulsaron la llamada reforma educativa y otras. La reforma energética para privatizar el petróleo, la reforma la reforma educativa, también para privatizar la educación, la reforma a la seguridad social, la privatización de las pensiones, todo eso es lo que a ellos les acomoda, la privatización de la salud, subrogar los servicios del Issste, el seguro, que las guarderías no las manejara el seguro, sino que se entregaran en concesión a los familiares de los funcionarios. Ahora estamos, dentro de un mes les vamos a presentar lo que hemos hecho para rescatar el Issste. Es una hazaña porque es como un rompecabezas. Sobre todo los llamados servicios integrales, porque todo está subcontratado, todo lo dejaron. Una empresa tiene el contrato de las camillas. Otra empresa tiene el contrato de las ambulancias, del tomógrafo. Entonces, estamos regresando a hacer público lo público. Y vamos avanzando. Estamos ahora construyendo seis, cinco hasta ahora y uno que vamos a iniciar pronto en Acapulco. Hospitales equipados, modernos, del Issste. y estamos rehabilitando como 300 unidades médicas del Issste, equipándolas. Estamos contratando médicos, especialistas. Pero voy a informarles en un mes de todo lo que se ha hecho y los intereses que hay porque se dedicaron pues a hacer negocio con todo. Hasta con la sangre, los laboratorios, o sea, todo. Las pensiones. Ustedes saben que hay algunos pensionados del Issste que llegaron a cobrar abogados que hacían gestiones para pensiones especiales de 100, de 150 mil pesos mensuales y habían despachos de abogados que llegaban a manejar en sus cuentas hasta mil millones de pesos del Issste. En contubernio con los de las juntas de conciliación ganaban juicios y había que pagarles. Tenemos denuncias presentadas están abiertos procesos sobre eso. Entonces, ahí vamos y en el caso de la educación lo vamos a ver lo que tú estás planteando y no creo que haya problemas.